Amaro pelo, tu quieres cabrón 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 Ver a ti, cariño Tú me pides camarona y yo te lo voy a dar Si te quiero por eso, me voy a pecar Ahí está en la tienda, me queda en la tienda Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Amar o pelo, si quieres Amar o pelo, si quieres Toma tu saco, limpo Amar o pelo, si quieres Amar o pelo, si quieres Amar o pelo, si quieres Toma tu saco, limpo Amar o pelo, si quieres Que sería de ser puente Y si llegara A caer en mi blanco Al mundo que nos gustaría Con lo que yo Yo traigo que soy Nos diga Ríos de la batalla 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 Ríos de la batalla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!